Reciban todos un fraternal saludo y en esta ocasión voy a hablarles del postcapitalismo y en consecuencia de cómo las categorías políticas y económicas del mantra del liberalismo se tornan inútiles y anacrónicas a la luz de la realidad de nuestro tiempo. Dicho de otro modo, hoy no es posible dar una respuesta desde la filosofía política liberal a los cambios disruptivos de nuestro tiempo. El mundo actual se mueve hacia la cuarta revolución industrial que consiste en un proceso de descarbonización y de desindustrialización, esto es, hacia economías que dejan atrás el trabajo humano, como lo denominó Marx en su fragmento sobre las máquinas, hacia trabajo objetivado, es decir, trabajo mecanizado y trabajo automatizado. En otros términos, así como el capitalismo industrial superó las economías agrícolas, hoy el postcapitalismo postindustrial deja atrás al capitalismo industrial. Del mismo modo, así como el campesinado del sistema feudal se transformó producto de esos cambios hacia un proletariado en la revolución industrial y el capitalismo industrial, de esa misma manera, hoy el proletariado da paso hacia un cognitariado, es decir, en una economía que se sustenta en el conocimiento, en la información, en una economía que se mueve desde lo material, que fue un capitalismo industrial, hacia una economía inmaterial, de un capitalismo postindustrial. De ese modo, hoy vemos que gran parte de la economía se sustenta en un aspecto informacional, en un aspecto afectivo, etcétera, que consiste precisamente en ese uso de símbolos, del intelecto y de los afectos. Concretamente, esto que estoy realizando en este momento a través de la plataforma de YouTube y en diversos foros y demás, es un ejemplo de una economía que se mueve hacia lo cognitivo. Concretamente, hoy venimos a presenciar la existencia de una nueva clase social que recibe el nombre de cognitariado, y ya lo iré abordando más adelante. Es importante, fundamental, que entendamos, y más concretamente el liberalismo simplista, que no vivimos bajo el capitalismo industrial de Adam Smith ni de Ludwig von Mises, clave, ni mucho menos vivimos en la Guerra Fría, donde todavía se encuentra Gloria Álvarez y Antonella Martí. Si bien es cierto que los liberales pueden tener hoy un poquito de tiempo, cierto, un poquito de empleo, dado que se encuentran en países subdesarrollados, donde todavía encontramos el frente socialista y el frente capitalista, y podrán repetir toda esa alaraca que conocemos de memoria, del libre mercado, de los impuestos y demás, pues la realidad es que no durará mucho. Vale mencionar, además, que así como la revolución industrial hasta el siglo 20 se fundamentó en una economía de extracción de materias primas, hoy, en el siglo 21, bajo el postcapitalismo, bajo el inicio de esta cuarta revolución industrial, este capitalismo más avanzado también se fundamenta en la extracción de materias primas, pero materias primas que tienen una particularidad distinta. La materia prima del postcapitalismo del siglo 21 que se extrae, que se pule, que se refina, son los datos. Somos los usuarios la fuente natural de estos datos. Ya vemos, de hecho, indicios de lo que puede denominarse precisamente una guerra por los datos, y básicamente, quien tenga los datos tiene el poder. Esto es denominado el capitalismo de la atención, o incluso el capitalismo de la vigilancia, que mientras más tiempo te tiene conectado, más valor está creando al extraer tu valor a través de el perfil que crean de 360 grados a partir de la huella digital que dejamos en la red con cada clic. De esta manera ellos pueden generar un marketing cada vez más invasivo, personalizado, que incluso no va al entorno de la acción, sino a los preliminares de la acción. Es decir, básicamente ya es el fin absoluto de la libertad, porque ellos ya te mueven hacia una elección en particular, explotando tu libertad. Mientras el sujeto más libre se cree más esclavo es, porque ellos te dicen, eres libre, haz lo que quieras, y nosotros, estamos haciendo la compilación de todos tus datos para explotar tu libertad. En el mismo sentido, la nueva clase social opresora no vienen a ser precisamente los burgueses, cierto, propietarios de los medios de producción, sino los propietarios de la información, donde los propietarios de las plataformas son precisamente los amos y señores que nos entregan la tierra en un feudalismo digital para que todos, la función que tenemos o el papel que tenemos es arar esa tierra, explotar esa tierra. Y luego ellos recogen las ganancias de todo eso que estamos arando en su tierra. Y eso genera una jerarquía y un feudalismo digital de una sociedad jerarquizada vertical en donde los amos tienen el control de los datos, el control de las plataformas y te pueden expulsar de esas plataformas. Donde estos filantrocapitalistas hoy están comprando gobiernos. Hoy vemos y hoy estamos presenciando la privatización del estado. Esto vale decir, va dejando atrás categorías anacrónicas como precisamente lo son dicotomías simplistas del liberalismo como lo público versus lo privado, el mercado versus el estado, etcétera. Todo esto se torna superfluo a la luz de la evidencia de cómo hoy vemos cambios totalmente disruptivos que el liberalismo es incapaz de enfrentar e incapaz de explicar. Por último, vale mencionar que la herramienta que otrora fue amiga del obrero, esa misma herramienta que él utilizó luego evolucionó en máquina, lo cual pues implicaba que ya era una persona que asistía a la máquina, vigilaba la máquina, etcétera. Pero esa máquina da otro salto. Es decir, esa máquina se convierte en un autómata que llega a tal nivel que niega al trabajador, es decir, vuelve al trabajador totalmente inútil, niega al obrero. El autómata hoy viene a convertirse en el principal medio de producción, no sólo de la economía material, del capitalismo industrial que ya está desapareciendo, sino incluso del capitalismo posindustrial, para el cual bajo las lógicas de crecimiento del capital que ignora todo lo humano, hoy vemos que incluso el trabajo inmaterial viene siendo reemplazado por algoritmos, inteligencias artificiales y demás. ¿Todo esto qué es? Pues un capitalismo desindustrializado. En consecuencia, hoy vemos cómo cada vez la sociedad se mueve más hacia la miseria, porque vale decir, acá un liberal me dirá, oh, tú eres un neoludita, volvieron los luditas o algo parecido, yo me sé eso de memoria. Pero a ver, ¿la realidad cuál es? Esa máquina va a reemplazar a 100 obreros. ¿Esa máquina cuántos empleos crea? Pues el empleo o los dos empleos de las personas que asisten o que organizan o que programan la máquina y se acabó. Por eso es que no es casualidad que al tiempo que Klaus Schwab del Foro Económico Mundial anuncia la iniciativa del gran reinicio, dice que esto tiene que venir acompañado de una renta básica, porque entiende que la población excedentaria de gente inútil que va a quedar producto de todos estos avances científicos y tecnológicos, pues la manera para que esta gente no se rebele y los asesine a todos es con una renta básica universal, en la que se le va a dar una miseria a cada persona y la élite, bueno, seguirán sus andanzas. Por ende, hoy vemos cómo en las exigencias y en las lógicas propias del capital, que sólo le importa acelerarse y crecer y pasar por encima de todo lo humano y no humano, vemos que por obligación el ser humano debe luchar contra el autómata. Es decir, hoy los obreros deberían luchar contra los autómatas. ¿Cómo lo pueden hacer? Precisamente en un futuro poshumano. El ser humano tendrá que mutilarse para poder competir con los autómatas. También entonces vemos cómo no es casualidad la agenda del transhumanismo. Inevitablemente hoy, un autómata que deja inútil al ser humano implica un ser humano que vaya hacia un mundo poshumano, transhumanista, en donde el ser humano pueda competir frente a la máquina, porque en las lógicas, como les mencionaba, del crecimiento del capital y de la producción de la riqueza, pues simplemente se puede prescindir del ser humano porque es más relevante la creación de la riqueza. En consecuencia, vemos que esta desindustrialización da lugar a una población excedentaria, a una población de desempleados, de parados, de personas que se convierten en un problema para los imperativos de crecimiento del capital, de reproducción del capital. Por eso precisamente se habla hoy de una renta mínima. No hay, repito, respuesta. Desde el pensamiento liberal a estos asuntos. No la hay. Por ende, si los liberales no son capaces de moverse hacia lo atópico, es decir, hacia lo desconocido, como lo denominó Platón, y si siguen siendo incapaces de otredad, además de idiotas útiles, quedarán en el olvido. Muchísimas gracias. Si valoras este contenido, al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales, y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas, recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon. Con tu ayuda podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia, y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo. Un abrazo y muchas gracias a todos.